Tenemos estas nuevas sombras de City Color que huelen a sandía y su presentación obviamente es de sandía. Es una paleta bastante grande, mire su tamaño y huele, familia huele a sandía, huele delicioso y mire sus colores. Sus colores son bastante tropicales y lo encuentran disponible en la página. También es una paleta que no pesa y es muy creativa. La presentación es diferente, tiene su espejo y tiene un material grueso. ¡Gracias!